Por una cabeza de un doble potrillo que justo en la raya aflota llegar y que al regresar parece despedir no olvides hermano, vos sabes no hay que jugar Por una cabeza de un doble potrillo de aquello con que te murió la mujer que aún fuera sorprendido pero porque estoy pidiendo que me ha ido a ver todo mi querer Por una cabeza de todas las locuras su boca te besa por la tristeza caiga la amargura por una cabeza y ella me olvida que no importa perderte mil veces en la vida para que me viví Cuántos desenganos por la cabeza yo juré mil veces y no vuelvo a existir pero sin mirar me llené al pasar soldado de fuego otra vez quiero besar hasta la calorera se atrapa una tima un final requido yo no vuelvo a ver pero si has sentido llena a ser fija tu frío yo me juego entero que le voy a hacer Por una cabeza de un doble potrillo de aquello todas las locuras su boca te besa por la tristeza caiga la amargura por una cabeza de un doble potrillo de aquello por una cabeza y ella me olvida por una cabeza y ella me olvida me importa perderte mil veces en la vida para que me olvida para que me ha ganado un toble potrillo de aquello árabe